Básicamente, esta sería la segunda parte del video anterior. Hola, yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas ideas para que puedan hacerlas desde el celular y regalarlas a distancia. Para empezar, les voy a enseñar cómo hacer un playlist desde YouTube. Tenemos que buscar todas las músicas que queramos, ya sean músicas que te gusten a ti, que le gusten a la otra persona o músicas que tengan en común o que se han dedicado y así. Entonces ahí le dan clic en los tres puntitos que están abajo de cada video y ponen en la opción que dice agregar a una lista de reproducción. Y le dan clic en crear nueva lista y ahí les aparece este cuadrito. Una vez que tengan todas las músicas ya listas, ubicadas, como quieren, le van a dar un clic en editar y lo van a poner como no listado. En la opción de no listado, cada persona que tenga link puede ver ese playlist. Una vez que ya lo ponen en no listado, ahí les aparece la opción para compartir. Les da muchas opciones donde ustedes pueden compartir. Yo en este caso quiero convertir el enlace del playlist en un código QR para que la otra persona pueda escanearlo y se vuelva más interesante. Lo que hacemos es copiar el link y nos vamos a mi primer video de regalos a distancia. De todas formas, abajo les voy a estar dejando los links para que vayan. Ahí le dan un clic en el link y se van a la página. Se van hasta la parte de abajo y simplemente pegan el link. Una vez que tengan el código listo, solo mantienen presionada la pantalla y le dan un clic en descargar imagen. Entramos a Pixar y aquí seleccionamos nuestro código QR. Miren, ahí está, muy bonito. Yo le voy a poner un fondo. Y ya simplemente lo fui decorando, le puse textos y le puse estos corazoncitos. Y miren, así quedó el resultado. Algo súper rápido, súper sencillo. Ya ustedes lo pueden enviar así si es que gustan. O si no, también vamos a hacerlo como que más llamativo y más bacán. De esta siguiente idea que sería ya poner el código en un cuadrito. Para esto abrimos Pixar. Seleccionamos la foto que ustedes quieran poner con esta persona. Ya sea algún amigo o su pareja directamente, algún familiar. Podría ser también. Me voy a la opción de ponerle un fondito. Fui ubicando la foto más o menos como me gustaba. Para luego proceder a recortar. Una vez que ya tenía mi imagen lista como me gustaba. Le puse un margen. Quise ponerle como de color cafecito. Para que dé esta simulación de que es madera. Me parece súper bonito como queda. Y ahí procedí a ponerle un texto que vaya relacionado con todo el mood. Pero ustedes igual y si lo van a regalar por una fecha especial. Podrían ahí poner como que feliz cumpleaños. Y pegué la imagen del código QR. También quise poner la fecha. Y ya luego simplemente lo decoré. Y así me quedó el resultado. Y me parece muy, muy bacán. Porque la persona siempre que ve el detalle. Aparte de que se va a acordar de ustedes. De que le dieron el detalle. Que la foto ahí. Que la dedicatoria. Vas a tener el código. Y le va a llevar directamente a toda la música que le recuerda a los dos. O a un momento en especial que compartieron. Y me parece muy bonita la intención. Esta siguiente idea me pareció muy chévere. Como para hacer algo diferente. Y también está bacán. Porque no solo la puedes enviar por chat o por correo. Sino que también la puedes publicar en alguna red social. E incluso la puedes subir en una historia. Les voy a enseñar cómo hacer GIF directamente en XR. Aquí ustedes eligen un lienzo. Del tamaño que ustedes quieran. O ya directamente ponen la fotografía. En este caso yo elegí un lienzo. Le di un clic en siguiente. Y editar. Y luego le puse mi fotografía. Ahí le fue arreglando el tamaño. Como me gustó. Para que nos quede como un GIF. Es importante que cada cosa que vayamos poniendo. La vayamos guardando. Es decir. Yo puse la letra F. Y ya cuando me gustó. Lo ubiqué y todo. Le di la palomita. Y otra vez volví a darle un clic. En agregar un texto. Y seguí con las demás letras. Pero cada una la iba guardando. Para que luego nos dé el efecto que queremos. Que es un GIF. Luego me fui a esta opción. Que es como de un pincel. Y ahí elegí el pincel en color blanco. Le modificé el tamaño. Y le hice una rayita. Para poder escribir encima de la misma. Luego me fui a esta opción. Hay demasiados modelos de destellitos. Yo me fui por esta. Que es una de mis favoritas. Y de ahí simplemente le fui dando toquecitos. Y le agregué por diversas partes. Damos a siguiente. Ahí nos va a aparecer algo así. Ahí ustedes pueden guardarla directamente como imagen. Pero si se dan cuenta. Ahí dice GIF. Entonces le dan un clic. Y rápidamente el GIF se empieza a generar. Una vez que haya terminado de cargar. Ustedes le pueden dar un clic. Ahí les va a aparecer todos los fotogramas. De los que conforman el GIF. Ustedes pueden hacerlo más rápido. Más lento. Eliminar algún fotograma. Si es que no les gustó. Y ya simplemente le dan a guardar. Así quedó mi resultado. Y les hice otro modelo. Para que ustedes se inspiren. Y vean que hay muchas formas de poder jugar con esto. Para esta siguiente idea. Igual vamos a utilizar este recurso. Para hacer GIF. Pero de una manera diferente. Esta está chévere. Ustedes pueden guardarla directamente como foto. O guardar como un GIF. Vamos a elegir un lienzo. Si se van hasta abajo. Vean que hay muchas texturas. Incluso ustedes pueden desde su galería. Poner una textura. Yo quise ponerle esa textura. Que es como un cartoncito. No sé. Para que le dé otro efecto. Agregamos un texto. Ahí le cambian el tamaño. La tipografía. El color. Tú pones tu texto. Y arrastras así con tu dedito. De aquí para allá. Como tú quieras. Y el texto se va escribiendo. Siguiendo tu dedito. Entonces vamos a utilizar ese recurso. Yo escribí feliz cumpleaños. Y trate de hacerle como un corazoncito. La intención tampoco es que se vea el corazón. Guau. Que hermoso corazón. Pero más o menos que lo simule. Una vez que ya tengo hecho eso. Ahora sí me voy a editar. Ya en editar. Le quise agregar la fecha de cumpleaños. Luego fue agregando las fotografías. Al igual que con las letras. Iba agregando una foto. La acomodaba. Y la iba guardando. No quería que me tapen el corazón. Así que le fui borrando los filitos. Para que siga la silueta del corazón. Le di a siguiente. Y a generar un gui. Y así quedó el resultado. Aprovechando este recurso. Y ya que está en tendencia. Vamos a hacer otra idea. Con las letritas. Que van así. Siguiendo tu dedito. He visto bastantes fotos en Instagram. En donde tienen esta edición. Con el texto así. Rodeando su contorno. Me parece súper chévere. Pero he visto que lo hacen mediante una aplicación. Así que pues bueno. Para que no se descarguen esta aplicación. También pueden utilizar este recurso. Para su feed de Instagram. Seleccioné mi lienzo. Y seleccioné una foto que me gusta bastante. Y ahí escribí feliz cumpleaños. Y le fui pasando por todo el contorno del cuerpo. Luego recorté un poquito las líneas. Y le puse feliz cumple. Y así me quedó el resultado. Adicional. Les quiero mostrar esta otra idea. Para que ustedes vean. Que se puede crear cosas súper bacán. Solo requieren un poquito de imaginación. Y de aprovechar los recursos. Más que todo Pixar. Al ser una app gratuita. Y que tiene demasiadas cosas gratis. Hay mucho para sacarle provecho. Y mucho para crear. Así que bueno. Les voy a mostrar. Primero yo seleccioné un lienzo. Si fue bastante larguito. Porque quería que quede como que el tamaño exacto de las historias. Luego me fui al sticker. Y ahí busqué esta opción. Que es como de papel vintage. Y ahí lo fui acomodando. Y decorando. Como les digo. Solo ustedes tienen que dejarse llevar. Ir creando. A mí en lo personal. Hay cosas que no me han salido. Yo estoy como que mucho tiempo editando y editando. Y digo. Esto no va para ningún lado. No me gusta. Así que lo borro. Por eso es importante también saber. A dónde quieres ir. Antes de empezar a editar. ¡Gracias! Así me quedó este resultado. Este como es para Instagram directamente. Una vez que esté en Instagram. Le puedo colocar una música. Y hemos terminado. Cuenta abajo en los comentarios. ¿Qué te parecieron estas ideas? Y comenta cuál fue tu favorita. Yo me despido aquí. Pero nos vemos en un próximo video. Muchas gracias de todo corazón por ver. No te olvides que tengo un Instagram. Y me puedes ir a seguir. Estoy así. Cuídate mucho. Chao. Ok. Adiós. 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 Adiós.